La Fiscalía de Veracruz le pide a la PGR que emita una solicitud de extradición para Karime Macías, esposa de Javier Duarte, al gobierno de Inglaterra. Y sobre la polémica en torno a los viáticos de la persona que halló a Karime Macías en Londres, Yunes reconoció que el gobierno del estado pagó los viáticos. Dijo que si es necesario, podría pagarlo de su propia bolsa y pidió no desviar el tema central. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.